Buenas, aquí me he tumbado un poquito, voy a descansar aunque sea 10 minutos, porque estoy agotada. Y este calorcito de mi sí me dio, ay, por Dios, qué rico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es para mí un placer poder compartir con todos vosotros mi nuevo proyecto. Un proyecto que nace de la ilusión y de una consolidada vocación que tengo por el mundo de la moda. Es un placer para mí ponerme a vuestra disposición para elegir los mejores outfits, tanto para casual como para fiestas o eventos. Podemos encontrar una amplia gama de prendas seleccionadas bajo el ojo crítico y exigente de Ana Marialdo. ¿Por qué? Porque tengo el conocimiento, algo fundamental para conocer los tejidos, los patrones, los diseños. Y siempre teniendo muy en cuenta el acabado final de la prenda y, por supuesto, ofreciendo la mejor relación calidad-precio. También encontraremos complementos, calzados, artículos de regalo, una alternativa para celebrar la belleza de todas las mujeres y su poder para transformar el mundo. Pues lo dicho, con mi nuevo proyecto me pongo a vuestra disposición y estaré encantada de ayudarte siempre que lo necesite. Desde la página web www.anamariaaldon.com Ahí podéis revisar todos los artículos y gestionar vuestro pedido. Un saludo y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!